Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 28 de mayo del año 2024. A estas horas aún continúa la confusión y la polémica sobre si Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, está investigada, cómo de investigada está y si la condición judicial de la mujer del presidente debe suponer un tsunami político, por ser algo que en otros tiempos se habría llamado imputación. Yo voy a tratar de explicarles mi punto de vista de todo esto, recordándoles, como hago siempre, que lo que van a escuchar es sólo eso, mi punto de vista. Busquen más. Siempre se lo decimos también. No se queden sólo con un enfoque de la noticia. Busquen, comparen y no encuentren algo mejor. Por favor, sigan con nosotros. ¿Pero saben por qué ahora mismo, en mi opinión, hay esta confusión y esta polémica sobre la condición de Begoña Gómez, la mujer del presidente? Pues se lo voy a explicar de una forma un tanto ruda. Pues porque no es verdad que los medios de comunicación que estamos publicando informaciones sobre la mujer del presidente seamos un nido de fábricas de bulos, una máquina del fango y unos pseudomedios digitales que sólo queremos carnaza y destrozar la vida del presidente y su mujer porque somos una ultraderecha peligrosa y antidemocrática. Tan falso es eso que en el caso de Begoña Gómez se ha hecho algo que no se hizo con decenas y decenas y decenas de políticos en el pasado o con personajes públicos también en este país. En el caso de Begoña Gómez nos la hemos cogido con papel de fumar. Y hemos sido tan exquisitos que sabiendo la gravedad del tema, ningún medio de comunicación publicó que Begoña Gómez había sido imputada por la justicia cuando se supo que un juez había tomado cartas en el asunto que la atañe. Un juzgado de Madrid abrió diligencias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias. Es el titular que el 24 de abril por la mañana publicó el confidencial.com, medio también lapidado por el sanchismo. Un juzgado de Madrid abre diligencias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias. El confidencial, si fuera lo que Sánchez dice que es el confidencial, podría haber publicado otro titular diferente. Por ejemplo, un juez declara investigada a Begoña Gómez. Pero en opinión de la gente del confidencial y en mi opinión, creo que se ajustaba más a la verdad el otro titular. ¿Cuál era la realidad? Pues que una organización llamada Manos Limpias había presentado una querella contra Begoña Gómez basada en una serie de noticias que había publicado la prensa, entre ellos, por ejemplo, esta casa. Un juez recibió esa querella, que tampoco era una maravilla de querella, pero vio el juez que había materia suficiente para abrir una investigación. Y para saber hasta qué punto había un caso, el juez inició una serie de diligencias secretas. Como el juez se tomó en serio lo de las diligencias secretas, faltaba mucha información, pero algo se tenía. Y lo que se tenía es que un juez estaba abriendo diligencias contra Begoña Gómez, estaba investigando a Begoña Gómez. ¿A qué conclusiones había llegado el juez sobre la culpabilidad o no de Begoña Gómez? Ninguna, porque había abierto diligencias, había empezado una investigación. Nadie habló de Begoña imputada. Nadie. Ni la malvada prensa fachosa, ni los malvados partidos de la ultraderecha. Pero ¿saben quién fue la única persona que dio por imputada a Begoña Gómez? Su marido, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Fue el que elevó la gravedad de la condición de investigada de Begoña Gómez. Y para sostener esta afirmación que les hago, vamos a acudir a la secuencia de los hechos. 16 de abril. El juez instructor Juan Carlos Peinado atribuye la condición de investigada a Begoña Gómez cuando, en su auto, acuerda el iniciar diligencias previas. Les leo el párrafo concreto. Sin perjuicio de que, en el presente momento procesal, no se acuerde la declaración de la persona investigada, y dado que se le atribuye dicha condición procesal, se considera a los efectos de evitar la indefensión prescrita en el artículo 24 de la Constitución Española necesario que se dé traslado del presente auto. que dice el juez, oiga, en este momento voy a abrir una investigación sobre Begoña Gómez. Si no la declaro investigada, estoy ejerciendo contra ella algo que la Constitución me dice que no haga, como por ejemplo, que si la llamo a declarar, venga sin abogado, o que pueda mentir o no. Esa es la diferencia. En esta primera resolución, el juez apunta dos posibles delitos, posibles, y les leo el párrafo en cuestión. Dirige la investigación contra la persona de Begoña Gómez como posible partícipe en los hechos investigados que pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios, sin perjuicio de que, del resultado de las investigaciones que se lleven a cabo, resulten partícipes otras personas. Y el juez añade, debe reseñarse que el hecho de que la persona denunciada sea la esposa al presidente del gobierno no le atribuye ningún fuero especial. Esto es del 16 de abril. Seis días más tarde, presten atención a las fechas. El 22 de abril, el juez encarga notificar a Begoña Gómez su condición y la notificación sale el día 22 de abril del juzgado. El día 23, la fiscalía recibe también el oficio, pero la fiscalía se espera responder al día 25. Y cuando respondió, pues es directamente yendo contra el juez, diciéndole que tiene que revocar todo lo que ha hecho. Pero, ¿qué pasó entre el 23 y el 25? Pues que normalmente está el 24 de abril. El 24 de abril pasan muchas cosas. Algunas las sabíamos, otras nos hemos ido enterando. El 24 de abril, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, recuerden secretario de Estado de Rubalcaba cuando pasó lo del Faisán, remite un escrito al juez Juan Carlos Peinado en el que asumía la condición de investigada de su cliente. Ese escrito dice lo siguiente. Este escrito lo remite Antonio Camacho. Abogado de Begoña Gómez, al juzgado, a las 3 y 43 minutos de la tarde del 24 de abril. ¿Saben qué ocurrió tres horas después? Pues ocurrió que a las 7 y 4 minutos de aquella tarde del 24 de abril, Pedro Sánchez publicó una carta anunciando que se tomaba 5 días de reflexión para pensarse si le merecía la pena seguir siendo presidente. Carta en la que aparecían frases como Frases como Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. El 22 el juez pide que se le notifique a Begoña Gómez que está investigada. Ojo, que se ha abierto una investigación y que se van a iniciar diligencias previas. El 24 el abogado de Begoña Gómez, a las 3 y 43 minutos, manda la notificación al juzgado y tres horas después, a las 7 y 4 minutos, Pedro Sánchez debió entender que que debía ser importante lo de que abrieran una investigación sobre Begoña Gómez, tanto como para anunciar por carta que se iba a coger 5 días de reflexión para pensar si seguía. Está claro, en mi opinión, que Pedro Sánchez no hizo esa distinción entre si su mujer estaba investigada o imputada, que es algo que creo bastante confusión cuando Mariano Rajoy cambió todo esto porque no paraba todo el día de haber aperturas de juicios contra políticos del PP que se les investigaba pero que luego aquellos archivaba, pero aparecías como imputado. El juez te decía, no, si lo hago por tu bien, para que vengas con un abogado, ya, pero es que en el telediario me han matado y además si aparece imputado tengo que dimitir. Entonces dijeron, oye, pues a partir de ahora cuando se abre una investigación es investigado y si te llaman a declarar porque el juez cree que hay pruebas como imputado, pues serás imputado. Pero Pedro Sánchez no hizo esta distinción. En aquel momento no pensó, no hay caso. Pedro Sánchez dijo, ¿cómo? ¿Qué papel es este del juzgado? Y junto a su mujer hicieron dos cosas. Una, contratar a un abogado de su confianza, socialista Antonio Camacho, y la otra, mandar una carta para decir que la situación era tan grave que lo mismo lo dejaba. Quizá era porque Pedro Sánchez maneja más información de las pruebas que pueda haber en contra de su esposa, quizá era porque le pudo el pánico y los nervios, quizá era porque, no lo sé, pero lo que sí sé es que el que le dio más relevancia, quizá la relevancia adecuada, a la noticia de aquel 24 de abril titulada, un juzgado demadrizable diligencias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias, fue Pedro Sánchez. ¿Y saben por qué lo sé? Primero por la carta y segundo, porque esta noticia estaba publicada desde las 5 de la mañana. A las 9, Alberto Núñez Fijo y Santiago Abascal tenían que preguntar al presidente en sesión de control, y ninguno de los dos mencionó la noticia, ninguno de los dos le preguntó por la noticia. Luego, por supuesto, les han insultado desde el sanchismo vosotros que habéis utilizado esto, pero si fueron los que menos lo utilizaron. De hecho, el que se refirió a esta noticia como adelanto a lo que iba a hacer con la carta fue el propio Pedro Sánchez, que ante una pregunta genérica de Rufián sobre la justicia dijo... Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Cuando Pedro Sánchez se marchó directamente a la Moncloa tras contestar a Gabriel Rufián, con cara de pocos amigos, y luego organizó el follón de la carta, solo entonces, cuando el asunto se hizo internacional, aparecía en toda la prensa extranjera, el presidente Sánchez se toma unos días de reflexión por una investigación sobre corrupción de su mujer, entonces fue cuando, por ejemplo, Alberto Núñez Fijo entró de lleno en este asunto, antes no lo había hecho. Y es ahora cuando el sanchismo, una vez que le ha estallado esto en las narices, trata de desviar el foco, el sanchismo político y mediático, haciendo mucho ruido, diciendo que el líder del PP sabía de la condición de investigada de Begoña Gómez, porque le preguntó a Pedro Sánchez hace una semana si sabía si su mujer estaba con esa condición de investigada. La primera, como siempre, el ariete del sanchismo, ahora dejando en evidencia a todos los demás, no me extraña que Pedro Sánchez esté enfadado con su núcleo duro, es Silvian Chaurrondo, presentadora de las mañanas de televisión española, que poniendo las declaraciones de Fijo, dice, ay, a ver si sabía. Pero si la novedad, ¿cuál es? Nos lo explicó Miguel Ángel Pérez hace unos días. Pero ¿cómo no iba a haberse abierto una investigación sobre Begoña Gómez? Si el juez abrió diligencias contra Begoña Gómez y si Begoña Gómez estaba con abogado. Otra cosa es que el juez le haya dado la condición de imputada o de investigada cuando la haya llamado a declarar. Pero era de cajón, aunque solo se le ocurrió a Fijo preguntarlo, porque estaba bien saber desde cuándo lo sabía el presidente. ¿Desde cuándo? La pregunta era, ¿desde cuándo lo sabía usted, presidente? ¿La carta la escribió al recibir la notificación de investigación? Ya sabemos hoy que sí. Esa es la novedad de hoy. Por eso, conviene escuchar las reacciones que se están produciendo desde el Sanchismo. Pachi López, recogiendo el guante de Incho Urrondo, ha dicho esto esta tarde. Señor López, ¿había el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que su mujer estaba siendo investigada, tenía la condición de investigada, cuando el viven del Partido Popular no me hizo y le pregunta hasta en dos ocasiones en sede parlamentaria? Vamos a ver. Este era un sumario que estaba en secreto. Había secreto de sumario y el presidente ha venido aquí y ha dado todas las explicaciones que hacían falta. Incluso el Partido Popular se sorprendió que aceptáramos la comparecencia del presidente del gobierno para hablar de esto. Y dio aquí todas las explicaciones precisas. Si alguien sabía que podía haber sobre la mujer del presidente esa condición de investigada, parece que igual era el señor Feijo. ¿Por qué no le preguntan a él por qué sabía eso, cuando había secreto el sumario? Sí, la cuestión es que Feijo no lo sabía. Por eso le preguntó a Sánchez si él ya lo sabía. ¿Y desde cuándo lo sabía? Y hoy nos hemos enterado de que Sánchez, cuando escribió la carta, fue al poco de que su abogado respondiera al juzgado diciendo, nos hemos enterado de que está investigada. Pero claro, al decir esto, es el propio Pachi López el que le está dando más importancia a la condición de Begoña Gómez, aunque luego nos ha recordado lo de que no es lo mismo estar investigado que imputado. Pero, ¿nos habla Pachi López del secreto de sumario? ¿Y que por eso Sánchez no responde a si sabía que su mujer estaba siendo investigada? Pero si Sánchez, él en persona, no dudó, junto con su portavoz del gobierno, en hablar de un informe de la UCO que también estaba sobre el secreto de sumario. Ah, o sea que el secreto de sumario le impedía a Sánchez decir, sí, sabíamos que estaba investigada Begoña Gómez desde el día 22. Y por eso escribí la carta. Pero no le impedía decir esto de lo de la UCO. Ella es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni reprochable. Pero a usted eso no le importa. Como tampoco le importa lo que ella ha dicho la Audiencia Nacional o la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Que no hay caso. Que no hay caso. Es lo que venimos diciendo desde el primer minuto desde el gobierno. Pero no solamente desde el gobierno. Conocemos también que así lo considera la Guardia Civil. Hoy ese informe de la UCO ya no es confidencial. Porque el juez decidió levantar el secreto de sumario después de que alguien filtrara el informe de la UCO al diario El País. Informe de la UCO que publicó el diario El País y que luego utilizaron Pilar Alegría y Pedro Sánchez para decir que no había caso. Pachi López se ha vuelto a referir hoy a ese informe de la UCO. Y por favor, no se pierdan el lapsus, uno más de Pachi López, porque este creo que es muy revelador. La respuesta es la misma. Hay secreto de sumario. Y el presidente ha dado todas las explicaciones que había que dar. Y vamos a no equivocarnos donde ponemos la carga de la prueba. Vuelvo a repetir, hay un informe de la UCO, de la Guardia Civil que desmonta toda la acusación. Que además es posterior el sumario. ¿A quién creemos? ¿A la Guardia Civil ya sea investigación seria o creemos a mano limpias? Claro. Es que ya está bien. No equivocarnos, dice Pachi López, después de nombrar a Begoña Gómez como presidenta del gobierno. Que sepamos, Begoña Gómez no es presidenta del gobierno. Es decir, que Pachi López puede sugerir que Fijó tenía acceso al sumario secreto, pero se niega a reconocer una evidencia. Que el que sí tenía información directa era Pedro Sánchez, pero no porque le hubieran filtrado el sumario, que eso no lo sabemos, sino porque el juez le mandó un escrito a Begoña Gómez en el que le decía, está usted siendo investigada. El juez ordenó el día 21 informar de que se la iban a investigar. La resolución salió del juzgado el día 22. Y cuando Pedro Sánchez escribió la carta, ya sabía que su mujer estaba siendo investigada. La misma utilización torticera la hacen ahora con los informes de la UCO. Cuando en un informe preliminar filtrado al país, la UCO dijo que no se tenían pruebas contra Begoña Gómez, el sanchismo, como han escuchado a Sánchez, salió en tromba a decir que no había caso. Es el único informe de la UCO que se han atrevido a citar últimamente en el sanchismo porque con el resto guardan silencio. Por ejemplo, con este informe de hoy, ¿va a salir Pachi López a decir a quién creemos? ¿A la UCO? ¿O la UCO de la Guardia Civil remite un nuevo informe a la Audiencia Nacional en el que señalan directamente a José Luis Ábalos? En el atestado, los agentes dicen que el que fuera ministro de Transportes tuvo conocimiento de la existencia de los contratos de mascarillas que se vinculan a la empresa de la trama investigada. La UCO dice que Ábalos lo sabía porque la decisión de adjudicar los contratos bajo sospecha se fraguó a alto nivel en el ministerio y que el entonces ministro fue informado a través de una cuenta de correo. Según el informe de la UCO, abro comillas, resulta reseñable que Coldo García reenvió en el mes de abril de 2020 distinta documentación sobre la situación de soluciones de gestión a tres cuentas de correo electrónico, entre ellas la vinculada José Luis Ábalos. Los otros dos destinatarios serán el entonces jefe de seguridad del ministerio y una cuenta con el dominio de correo y la dirección secretaria.presidencia. Además de esto, en el ministerio de transportes aparecen otros nombres como el de Jesús Manuel Gómez García, que sigue siendo subsecretario de transportes en el ministerio de Óscar Puente y que es la persona que fue fotografiada en la marisquería La Chalana el 2 de noviembre con Coldo. Ahora la Guardia Civil va un paso más allá y en un informe de la UCO, abro comillas, se dice, se han recabado los suficientes indicios como para apuntar a que la subsecretaría presidida por Gómez García asumió un rol clave en que la decisión de comprar las mascarillas a soluciones de gestión fuera transmitida a los entes que ejecutaron la contratación. Y otra cosa más que dice el informe de la UCO. En la toma de declaración en calidad de testigo tomada por miembros de esta unidad el 21 de febrero de 2024 a Gómez García, este declaró que no participó de manera directa o indirecta en la adjudicación de los contratos a soluciones de gestión por parte de puertos del Estado y de ADIF. Esta afirmación continúa en su informe. La UCO se ha revelado alejada de la realidad tras la observación de los correos electrónicos. José Luis Ábalos fue expulsado del PSOE hace ya unos meses. Él no está imputado. Que sepamos, ni siquiera está investigado. Entre otras cosas, pequeña diferencia con Begoña Gómez, es que Ábalos está aforado porque se negó a dimitir como diputado. Chico listo. Pero con él no hubo tantas exquisiteces por parte de nadie, ¿eh? Como con Begoña Gómez. Ábalos se tenía que ir porque, como dijo... Lo que se le está pidiendo es algo muy obvio, muy evidente, que asuma la responsabilidad política que ha tenido en la designación directa de una persona que ha estado junto a él y que, desde luego, no ha estado a la altura de lo que es el Partido Socialista y ha causado un gravísimo daño a nuestras siglas. Y un buen socialista, y yo no tengo ninguna duda de que José Luis lo es, no puede irse al grupo mixto. Tiene que tomar una decisión que esté a la altura de su trayectoria como político. Y esta, desde luego, no lo está. Pero Ábalos debía sospechar algo de la UCO porque dijo, pues se va a ir del Congreso Rita la canta ahora. Y se quedó como diputado. Luego en el PSOE ya no han vuelto a hablar mal de Ábalos. Y Ábalos vota siempre a favor del PSOE. Pero esto dijo Óscar Puente sobre Ábalos. La responsabilidad, la imagen, hay que largarse. Vamos a ver qué dijo sobre su subsecretario. Yo he hablado con él y él me niega cualquier vinculación con la trama. Él está absolutamente tranquilo. Está muy fastidiado por verse en los papeles, como le pasa a cualquier técnico. Pero él está absolutamente... Pues ahora, en los papeles en los que se ve son los informes de la UCO que el señor Puente ha utilizado también para decir que Begoña Gómez está limpia de polvo y paja. Y su subsecretario a Ábalos lo echaron porque ya no formaba parte del gobierno. Y querían que dejara de ser hasta de diputado. Porque el sanchismo lo que quería transmitirnos es que esto había sido una cosa de Ábalos y su colega, el chofer, Coldo. Coldo y Ábalos, Ábalos y Coldo. Pero esto no salpicaba al gobierno. El problema que tienen ahora es que el presidente de Adif y el subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes forma parte de los subordinados del actual ministro Óscar Puente. ¿Y dónde está la responsabilidad, señor Puente? Y ojo porque aquí no acaba la lista. Ayer Diogetti publicó que cargos intermedios del gestor de infraestructuras ferroviarias, bajo las órdenes de sus superiores, manipularon las puntuaciones de los técnicos en un contrato de más de 20 millones de euros. Hoy este diario va más allá y aporta una nueva prueba del amaño. Supuesto amaño. Un audio en el que se puede apreciar de forma explícita la forma en la que se llevó el supuesto amaño. Van a escuchar a continuación al jefe de coordinación de inversiones de Adif, José Vicente Porras, en enero de 2022, siempre según Diogetti, en un audio de WhatsApp justificando los cambios que se tenían que hacer en la valoración. A ver, yo sé que es una jodienda que nos toquen los puntos, pero el que los toca es el que manda en la empresa, así que lo tenemos que hacer, ¿vale? Si tocando un punto se varía el del otro, se varía el del otro, pues hay que jugar con unos con otros, subir de aquí y conseguir la diferencia que nos dicen. Lo hemos conseguido en todos los expedientes. Y en este expediente solo hay cuatro empresas, así que no debe ser tan difícil como me estáis diciendo. Acabamos de escuchar a un José Vicente Porras, enfadado, pidiendo a los técnicos que hagan modificaciones después de las reticencias de los técnicos que dicen, oiga, pero es que esto, esto sí, esto va a terminar en un juzgado. Según la documentación de Diogetti, Adif alteró estas valoraciones y el que tenía que ganar no ganó. El Partido Popular, después de ver estas informaciones, ha pedido la comparecencia del actual presidente de Adif en la Comisión de Investigación del Senado para la próxima semana. ¿A qué va a esperar el presidente de Adif para dimitir? ¿A que pasen las europeas? ¿A qué va a esperar Oscar Puente para destituirlo? ¿A que pasen las europeas? ¿Qué pasa ahora con estos cargos? ¿El presidente de Adif? ¿El subsecretario? ¿Aquí los informes de la UCO? ¿No sirven? Por cierto, el juez que sigue investigando la denuncia contra Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción, ha pedido a la UCO que recabe los contratos que diferentes organismos del gobierno de Pedro Sánchez y el Ayuntamiento de Madrid han otorgado a Carlos Barrabés, el director del máster de Begoña Gómez y tal. En otra resolución, el mismo juez ha acordado que se cree una línea de investigación después de la filtración al diario El País del famoso informe de la UCO que, siendo un informe preliminar, descartaba en ese momento la vinculación de Begoña Gómez con el tema de ERE Europa. El juez ha acordado abrir una nueva pieza por la posible comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que la filtración del informe, que no tuvo problema, ese sí en utilizarlo Pedro Sánchez, se produjo cuando la causa estaba bajo secreto de sumario. ¿Vamos a tener otra vía como la que se le ha abierto al gobierno con lo de la investigación de la filtración de la Fiscalía por el novio de Ayuso? Ah, y hablando de Ayuso, déjenme que les diga un par de cosas más. Hoy también hemos conocido que la Fiscalía Europea está analizando si la investigación que se sigue en un juzgado de Madrid contra Begoña Gómez, de la que les estamos hablando, hay que investigarla porque afecte a contratos suscritos con fondos europeos. La Fiscalía Europea solicita la documentación que afecta a la consultora de Juan Carlos Barrabés, otra vez Barrabés, para saber si hay dinero de los fondos europeos. ¿Qué significa esto? Pues miren, depende. Porque la Fiscalía Europea ha oído, Barrabés, fondos europeos, dinero, investigación, juez, y ha dicho, pues vamos a investigar. Pero lo mismo, en unas semanas, la Fiscalía Europea anuncia que se ha archivado la investigación. ¿Saben lo que sucede? Pues otra vez más, la triple vara de medir. Cuando la Fiscalía Europea abrió una investigación sobre el hermano de Ayuso, porque también había oído ruido con mascarillas y fondos europeos, aquí, la izquierda política, la izquierda mediática, y yo diría que casi todo el mundo, montó la de San Quintín, algunos como Sánchez, pidiendo la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Nadie se paró a ser exquisito con los procesos legales y prudente con la presunción de inocencia, porque saben la diferencia. El hermano de Ayuso ni siquiera estuvo en ningún momento investigado a la manera light. No fue ni siquiera investigado low cost. Ningún juez abrió una investigación, porque ni siquiera pasó ese filtro. La Fiscalía dijo, esto es una basura. Y la Fiscalía Europea dijo, archivado. No hubo investigado low cost. Y a Sánchez le dio igual. De hecho, le sigue andando igual y sigue pidiendo la dimisión de Ayuso por el hermano. Ayuso debía dimitir y punto. Y el hermano no estaba investigado. Pues, como si lo estuviera. Con Ayuso y su hermano, nadie se la cogió con papel de fumar. O casi nadie. Pero por si le falta algo al día. Pegasus, señor presidente. Pegasus. Porque es curioso. Pero si las fechas no me fallan. El día... Compruebanmelo, Marta Cotarello. Esto es sobre la marcha. ¿Qué día se conoció la noticia de lo de Pegasus y Francia? Porque puede que fuera un día de traca en Moncloa. Porque si no fue el día 22, fue un poquito antes. Fue... Ah, el 23 de abril. El 23 de abril. Así que el día 22 un juzgado dice... Mandarle a Begoña Gómez que está siendo investigada. ¿Qué llegó? ¿El 23? ¿Entienden ahora el colapso de Sánchez? Que en 24 horas le llega la información de que Francia tiene la información de Pegasus. Y le llega una notificación diciendo que su mujer está investigada. ¿Y el 24 escribe la carta? Hay que ponerse también. Hay que ser empáticos. En el pellejo del presidente. ¿Pero qué 24 horas pasaron en Moncloa? Porque lo de Pegasus y Esmeralda sigue. Y hoy... Hoy hemos conocido... Mmm... Alguna novedad interesante. Sí. A través del español. La Audiencia Nacional está siguiendo el rastro de los servicios de inteligencia de Marruecos. Como posibles responsables del espionaje con Pegasus a los teléfonos del presidente del gobierno, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, del ministro del Interior y del ministro de Agricultura. Según han revelado a este diario fuentes jurídicas conocedoras de la investigación, los datos que ha recibido el juez de la Audiencia Nacional llegan desde Francia. Esa información ha sido facilitada al Centro Nacional de Inteligencia para que pueda seguir el rastreo digital, el rastro digital del hackeo de los altos cargos del gobierno español. Al parecer, el correo electrónico linakeller2203 arroba gmail punto com fue utilizado para infectar el teléfono del presidente y el resto de ministros y sería el mismo cuyo rastro apareció en el espionaje de Claude Mangin, una activista francesa pro-saharaui. También a un diplomático del Frente Polisario, una periodista marroquí que tuvo que huir de Francia y un alcalde del país galo. Las fuentes jurídicas consultadas por este diario El Español le explican que la conexión marroquí es ya la principal hipótesis que se maneja. ¿Montas un consejo de ministros para tomar una decisión insólita e histórica de reconocer un nuevo Estado palestino al que desde Moncloa le marcan las fronteras? ¿Organizas un sarao así y ahora mismo casi toda la prensa con lo que abre es con que cuando escribiste la carta sabías que un juez estaba investigando a tu mujer? La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en S-Radio